¡Hola! Mirad que pollo con miel y mostaza que he preparado. Es muy fácil de hacer y queda muy bueno. Si quieres saber cómo lo hago, quédate a verlo. Empezamos cogiendo unos ajos y cortándolos en trocitos pequeños. Yo siempre les quito el germen, pero eso ya a vuestro gusto. Una vez que los tengamos así, los empezamos a cortar en trocitos pequeñitos. Y cuando estén bien cortados, los reservamos. Ahora en un recipiente empezaremos a hacer la mezcla de ingredientes. Primero añadimos la mostaza. Recordad que las cantidades exactas de cada ingrediente están siempre al final del vídeo. Después le añadimos el aceite de oliva y después continuamos con la miel. La miel que he utilizado es miel de encina, pero podéis usar la que más os guste. Ahora le ponemos un poquito de sal y pimienta al gusto. Y terminamos añadiendo los ajos que habíamos cortado al inicio. Y una vez así, lo mezclamos todo muy bien. Cuando tengamos una mezcla parecida a esta, lo reservamos. Ahora cogemos una bandeja de horno donde vayamos a preparar el pollo y le añadimos un poquito de aceite y lo esparcimos bien. Después hacemos toda una base con cebolla cortada juliana. E iremos colocando el pollo encima con la piel mirando hacia arriba. Y una vez lo tengamos así, iremos pintando todo el pollo con la mezcla de mostaza y miel. Yo he usado muslos y contramuslos abiertos y sin hueso, pero podéis usar la parte del pollo que más os guste. Lo pintaremos bien por todos lados. Y una vez así, lo giraremos dejando la piel en la parte de abajo. Y ahora repetimos el proceso. Lo volvemos a pintar todo muy bien con la mezcla de miel y mostaza. Para finalizar le añadimos unas láminas de patata que luego nos servirán para acompañar al pollo. Le añadimos un poquito de aceite y sal. ¡Y listo! Ahora lo llevamos al horno previamente precalentado a 185ºC. Calor arriba y abajo durante 45-50 minutos o hasta que veáis que el pollo está dorado. Dependiendo del trozo de pollo que uséis, tardará más o menos tiempo. Después lo sacamos del horno y mirad que pinta que tiene. Ahora lo servimos con un poco de cebolla y unas patatas y ¡listo! Mirad que bien que queda. Queda muy sabroso y con un sabor muy bueno. Es una receta muy fácil con un resultado estupendo. Espero que te haya gustado. Si haces alguna de nuestras recetas enviaros la foto a Instagram, Twitter o Facebook. Si te ha gustado dale a me gusta, comenta y suscríbete. Y nosotros nos vemos la semana que viene con una nueva receta.